Con el propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres, fue creada la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, quien conmemora 20 años, según el Decreto Legislativo 109-96. En la actividad participó el Vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, Sergio Cabañas, titular de la Conred, Williams Mancilla, Ministro de la Defensa Nacional. En esta ocasión, la Conred conmemora dos décadas de existencia a través de un acto de condecoraciones a personal por servicio distinguido, por servicio meritorio y reconocimientos por trayectoria. La Conred es el órgano encargado de coordinar con instituciones públicas y privadas, entidades nacionales y extranjeras, gestionar los temas de nivel de riesgo de los desastres. En el 2010, tuvo un aporte en el evento de la actividad del volcán Pacaya, el huracán Ágata, el terremoto en San Marcos durante el 2012 y recientemente las acciones de prevención con el paso de la tormenta Eder por el Caribe del Istmo Centroamericano. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ratifica su compromiso por seguir trabajando a favor del bienestar de los guatemaltecos y ser el promotor de una cultura de prevención. Para DCA te me informó Noé Pérez.